Oye, este es el Dossard, mami, ya tú sabes, siempre elegante, dímelo Pakistán Ella quiere bellaquear, sacar, prender y quemar Las botellas destapar, y en el party quiere estar desacatar Toda la noche dando candela, prenda y pasa con su parcera Chupando de la hooky, bebiendo de la botella A las tres ella se revela, toda la noche dando candela Prenda y pasa con su parcera, chupando de la hooky, bebiendo de la botella A las tres ella se revela Ella es una bichota, en la disco lo meneja, está abajo y ese booty le rebota Dice que se me nota, todas las ganas de comerla porque ella sabe que está durota Mucho cuidado con lo que tú estás murmurando, por más que suene tumpa-tumpa estoy escuchando De la mano me va llevando caballota, dame la rienda que cojo el mando Dice que quiere ver Netflix, yo le gambeteo rápido como Messi Ella porta una victoria que le luce bien sexy Pégate pa'ca pa' que sientas el tumbao' pégate bebé Pégate pa'ca mami, siente el impacto Vente pa'ca mami, siéntelo, siéntelo Pégate pa'ca mami, siente el impacto Vente pa'ca mami, siéntelo Toda la noche dando candela, prende y pasa con su parcela Fumando la cuca y bebiendo de la botella 3 a.m. ya se revela Toda la noche dando candela, prende y pasa con su parcela Fumando la cuca y bebiendo de la botella 3 a.m. ya se revela La hace en la vida pública, diabólica, ey Cuanto la ven se pone en bélica, se simbólica Pa' la envidiosa es magnática Pero ella no pierde la táctica Pero mami, qué es lo que veo No me lo creo, ese booty se merece un trofeo De mil de gente ser ateo Que saltaste el cateo Tardiente en esto del joseo Mulata, sata, bellanca, tremenda gata Yo sé lo que te escribí y te desata Crepate en la cumbre y grita mi nombre Crepate que soy el hombre Que te puso a bellaquear Te puso a brincar y te puso a chingar A petear y te hizo bromar Del pintorón que te hace estar Toda la noche dando candela Prende y pasa con su parcela Chupando de la juca y bebiendo de la botella 3 a.m. ya se revela Toda la noche dando candela Prende y pasa con su parcela Era chupando de la juca y bebiendo de la botella A las 3 a.m. ya se revela Toda la noche dando candela Dando candela Dando candela Dando candela Rrrrrra Oye, este es el Josa, mami Ya tú sabes Siempre elegante Dembo huecoa Dando candela Dando candela Dando candela Dando candela Dando candela